Mi nombre es Luis Esteban y el negocio se llama Broncho Urbano Broncho Urbano, el menú está bien sencillo, solo son tacos de canasta, chicharrón, papa, frijol y deshebrada Y las tortas de chilaquil Los guisos para los tacos son cuatro Tenemos frijol y papa, que son totalmente veganos La deshebrada, que va salteada con ajo, cebolla y laurel El taquito por excelencia en el broncho urbano es el de chicharrón Es chicharrón de cachete prensado, va bañado en una salsa roja La torta de chilaquiles clásica empieza con el pan, cama de frijol negro Los chilaquiles pueden ser en salsa verde o roja Lleva queso, crema y cebollita El que come picante le agregamos sabanero Puedes darle también tu propio estilo a la torta ya que puedes agregar el huevo, o el chicharrón, o la pechuga O los tres juntos, o si quieres pechuga y huevo, o si quieres pechuga y chicharrón Tenemos en la parte dulce, brownies, que son hechos en casa Chocolate fudge, y también tenemos mini hot cakes Broncho Urbano está ubicado en la calle Fanny Anitua, número 1519, a una cuadra del parque gobernador Tenemos servicio de domicilio, estamos en Didi, y acabamos de darnos de alta en rap Broncho Urbano también tiene por su cuenta servicio de domicilio a todos los puntos de la ciudad Invito a todos los tragonautas que nos den la oportunidad de venir a probar estos platillos Para accesible, rápido, y estoy seguro que va a ser de su agrado